Es muy importante esta actividad, más allá de que tiene características de un evento para la comunidad y creo que lo que la Asociación Mutual de Empleados de Valendín Bianchi la abodea de alguna manera le devuelve a la sociedad, a la comunidad de San Rafael, a través de una acción de responsabilidad social empresaria, de un compromiso con la comunidad. De hecho, al día siguiente del carrusel o del recorrido de los Reyes Magos, el personal de la empresa participa en la donación y visita de juguetes y alimentos no perecederos en el Hospital Sestacou y distintos hogares que están en los alrededores de la ciudad.